Una célula del crimen organizado fue detenida por policías estatales luego de un enfrentamiento y persecución en el destino ecoturístico de Coajimoloyas, ubicado en la jurisdicción territorial del municipio de Tlacolula de Matamoros. La intervención policíaca derivó de una denuncia ciudadana que alertó el arribo de cinco hombres y dos mujeres a una de las cabañas de ese destino. Estas personas llegaron en dos camionetas con placas del estado de Veracruz y no permitían las labores de limpieza en la cabaña que ocupaban, solamente salían a comprar alimentos y permanecían encerradas. La policía procedió a investigar lo que derivó en un enfrentamiento donde un agente policial resultó con una herida de bala en la pierna. Inicialmente fueron detenidos tres de los agresores y el resto escapó, pero luego de un intenso operativo se logró la captura del resto de la banda. Además, la policía logró liberar a una persona a la que esta banda tenía secuestrada. Con información de MBM Televisión.